La escala de Do menor natural está construida a través de las siguientes notas. Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol y Do. Para poder entender todo lo referente a la construcción de las escalas menores de una manera correcta, debemos de tener en cuenta muchos momentos que se van a repetir a través de todos los argumentos teóricos que estamos viendo o que vamos a mirar más adelante dentro de este curso. El primero de ellos es que cada una de estas notas se encuentran estandarizadas, dicho de otra manera, ya sus nombres o esas diferentes cantidades de sostenidos o bemoles que presentan están ya estructurados y ya están o aparecen de manera definida dentro de los argumentos que vamos a mirar. Uno de ellos son las armaduras de las claves. Podemos mirar entonces cómo esta escala tiene tres sostenidos o tres alteraciones como tal. presenta tres alteraciones y recordemos que las alteraciones se pueden ver a través de sostenidos o de bemoles. Pero en este caso, tanto este tercer grado como el sexto y el séptimo tienen nombres propios, ya tienen una estructura propia, por lo cual entonces esto no se llama Re sostenido sino Mi bemol. Si miramos como tal la armadura para la clave o para la escala de Do menor, por lo cual podemos mirar que una partitura está en la tonalidad de Do menor o puede estar también en la de Mi bemol o mayor. Puede estar argumentada a través de esos dos elementos, recordemos que puede estar en un modo mayor o menor, pero si miramos y aparecieran tres sostenidos dentro de esa construcción, podríamos mirar que se trata o de la escala de Do menor o de la escala de Mi bemol mayor. De esa manera es mucho más fácil comprenderla. Para poder entender por qué se llaman de esa manera, podemos compararla con un texto. Un texto debe estar lo más parecido a lo que es la manera de argumentarlo dentro de las diferentes normas ortográficas. Podemos entenderlo que si bien aquí, cuando escuchamos esta escala, no estamos escuchando un Re sostenido ni un Mi bemol o no estamos escuchando un Sol sostenido ni un La bemol o un La sostenido o un Si bemol, pero que al momento de escribirla, sí debemos describirla como ya aparece aquí en la pantalla. Y esto sucede tal cual como en los textos. Cada una de las palabras tienen una escritura propia. Por ejemplo, no vamos a reemplazar una S por una Z porque, si bien cuando la estamos, fonéticamente la estamos pronunciando o la estamos escuchando, suenan igual, cuando la escribimos no es así, suenan diferentes. Por eso entonces la música sucede de esa manera. Si yo escribiera aquí Re sostenido o escribiera aquí Sol sostenido o La sostenido, y mirara entonces ya un esquema que tuviera tres sostenidos, me aparecería como tal ya otra escala, la escala de Sol menor, y como tal no es el argumento. Me aparecería entonces esa escala y no es el argumento. Me aparecería la escala de Sol sostenido menor que tiene como tal tres sostenidos, pero como tal no estaría hablando de esa escala. Entonces eso es lo que se debe entender desde el punto de partida de la formación de escalas. Lo siguiente sería hablar acerca de la digitación. Por ejemplo, para la mano izquierda tenemos cinco, cuatro, tres, dos, uno, luego tres, dos y uno. Luego tenemos uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y para la mano derecha, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Todos estos argumentos y elementos van a derivar en una técnica satisfactoria para todos los diferentes argumentos y retos que se vienen y que debemos afrontar en este mundo musical. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!